Música Basta ya de tu juego, yo ya no quiero seguir así Te estás aprovechando de este amor que siento por ti Solamente me tienes para los rasgos de diversión Y nunca te preocupas por lo que siente mi corazón Tú no sabes que te amo, te sientes muy seguro de mí Tú me tratas como quieres, pero este juego llegó a su fin Y no quiero seguir siendo más en tu vida, el hazme reír Tú no me tomas en serio, entonces mejor vete de mí No me tomas en serio, entonces mejor vete de mí Se acabó, se acabó tu juego Tu muñeca ya despertó Ya lo ves, pude abrir mis ojos Y tu juego se terminó Se acabó, se acabó tu juego Tu muñeca ya despertó Ya lo ves, pude abrir mis ojos Y tu juego se terminó Cuando te encuentras solo, ahí sí te acuerdas que existo yo Tú estás con locura Y hasta me haces muy bien el amor Pero luego me olvidas y haces como si nada pasó Tú no tienes derecho a jugar así con tu corazón Tú sabes que te amo, te sientes muy seguro de mí Tú me tratas como quieres, pero este juego llegó a su fin Y no quiero seguir siendo más en tu vida, el hazme reír Tú no me tomas en serio, entonces mejor vete de mí Tú no me tomas en serio, entonces mejor vete de mí Se acabó, se acabó tu juego Tu muñeca ya despertó Ya lo ves, pude abrir mis ojos Y tu juego se terminó Se acabó, se acabó tu juego Tu muñeca ya despertó Ya lo ves, pude abrir mis ojos Y tu juego se terminó Ya lo ves, pude abrir mis ojos